Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan Y hoy estamos aquí en una nueva Catch Battle en el canal con Charmy Hola, hola que tal Venimos ahora mismo de su canal Que hemos hecho la primera parte de esta Catch Battle, de la que no os podéis perder Ni un solo segundo del vídeo que tenéis En la descripción, en las tarjetas del canal de Charmy, básicamente, donde hemos hecho la primera Catch Battle, que no vamos a decir lo que ha pasado Pero vamos a ver quién gana Sumando, pues, las dos victorias Si uno ha ganado los dos, no sé qué Uno gana uno, la otra gana uno ¿Me entendéis, no? Si se empata, gana uno o gana el otro Así que, Enz ¿Estás preparado? Estoy ready Antes que nada, también recordaos que por los que no sabéis lo que es una Catch Battle Se trata de, bueno, de utilizar Un randomizador de Pokémon, ¿vale? Y que los Pokémon que nos salgan Pues, eeeh Irlos a buscar en 5 minutos, capturarlos Los que podamos, y luego echar un combate Y ver quién de los dos ha ganado Básicamente, no tiene más Así que, Enz, ¿estás preparado para darle a generar los Pokémon? Estoy preparado Venga, va, te dejo que le des, te dejo que le des tu la... En mi canal, va Le doy yo 3 2 1 ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vickabolt Uh, qué tocho Fapel Uh, he jodido Artozolt Wow Wow, eh, son muy jodidos los tuyos, eh El Artozolt te voy a llevar el fósil Oh, pero seguramente tienes fósiles, cabrón Exactamente Tienes fósiles Oh, este bicho puede ser Vickabolt ¿Dónde lo puedo conseguir? Vickabolt creo que puedes conseguir Grubbins o Chargabooks Eh, por ahí No lo sé Luego lo miramos A mí el autobús sí que me suena Pero Vickabolt para evolucionar es una putada, creo No, en este juego evoluciona ya por Piedra Trueno, creo ¿En serio? Sí, se han dejado de estas cosas Sí, sí, sí Me suena, me suena un montón Sí, sí, sí Sí, porque Vickabolt es hábitat desconocido Pero el Chargabooks El Chargabooks aparece, sí ¿Sí? Lo que pasa es que solo aparece en climas lluviosos Uh, jodido eso, eh Venga, va, me toca Voy a ver Vamos Oh Oh, vale, vale Interesante Grigalith Griden Y Suba De capturar uno ¿Sí? Porque justo hay otra zona en la que sale Y está lloviendo Ay, qué desgraciado Pues yo tengo a Gigalith Que también puede salir cuando hay tormenta de arena A Griden Que siempre hay uno al lado de los árboles Y Suba Que lo puedo intentar entrenar de un Wubat Que pueda salir por ahí Vale Antes que nada Antes de empezar La cuenta atrás, ¿vale? Lo que necesitamos es mirar Dónde se encuentran los Pokémon Dime Quiero saber El Fapel Si se lo puedo capturar de golpe Uh, qué cabrón Creo que sí Pero en el área silvestre Y es bastante complicado La verdad, ¿eh? No, hábitat desconocido Hábitat desconocido Vaya, pues nada Creo que hubiera por el Vigavolt Ya por el Arctozol Gigalith Hábitat Está al lado de una tienda Ah, mira, sí, aquí está Es hábitat desconocido Mierda Gigalith no lo puedo conseguir Vale, pero podemos intentar conseguir a Wubat A ver Que quede graciao Tú nada más empezar ya tendrás uno Sí Vale Wubat Tenemos que pueden aparecer En el área silvestre Pero no me gusta que se encuentren en el área silvestre Porque pueden aparecer aquí Aquí se encuentran Vale Vale, vale, vale En la mina En la mina número uno Se encuentran Wubats Perfecto A esto le damos caramelos Ay, pero evolucionan por amistad Bueno, da igual Wubat está medianamente bien Y por último el Griden Que sí que sé dónde está Que está en el área silvestre Vale Vale Intentaré ir ya por estos dos No son los mejores Pokémon del mundo Pero bueno Vamos a poner el temporizador En hora Andrew, estás preparado Cinco minutos tenemos para la Catch Battle ¿Estás listo? Estoy preparado Y la Catch Battle Empieza en Tres Dos Uno Adelante Vámonos para allá Estoy hablando con la tía Ya está hablando con la mujer Qué desgraciado Vale ¿Cuál tengo que darle? ¿El Icto o el Orni? Hostia, no tengo ni idea No tengo ni idea Será el Icto, ¿no? A ver Vamos primero aquí Venga, va, va El Griden lo tenemos seguro Así que me voy a aceptar Y luego Draco O Plesi Hostia Me diría que es Plesi Vale Vamos a ver No sé, no sé Me la estoy jugando A ver qué sale por aquí Vamos Uy, ahí vas a tener problemas Ahí vas a tener problemas Vamos ¡Arctobis! No ¡Ja! No, no, no Pues ya puedes estar buscando la combinación Ya puedes estar buscando la combinación Porque si no vas a perder Mucho tiempo Estoy buscándola Vámonos Estoy buscándola Vale, déjame huir Déjame huir de este bicho Un Carcall No es lo que busco Necesito un Wobat Por favor No, por favor No, por favor Vale Un Diglett No, tampoco es lo que busco No me lo puedo creer, tío ¿Dónde están los Wobat? ¡Aquí hay Wobat! Están abajo Los desgraciados ¿Cómo lucho contra ellos? ¡Oh, Wobat! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Wobat! Ah, pues tendré que darle al otro Tendré que darle al otro Eh, no lo sé Es Icto y Draco Sí, 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 claro, claro Porque si me acaba de dar el Actobis Para que sea Draco Bueno, me gustaría ver Me gustaría ver tu razonamiento La verdad, eh No te voy a engañar ¡Dracobis! No, 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 no Ahí está Tres Incapturado Es Artozol Lo tengo Vamos, qué desgraciado Vale, a ver A ver, a mí me queda Vale, tengo al Wobat Esto sí, pero no lo puedo Chetar mucho Y ahora tengo que irme Rápidamente a por el Griden El Griden que se encuentra Ahí en el Ares Silvestres Artozol A nivel 100 ¿A nivel 100? Sí, ya está ¿Cómo que ya está? ¿Lo acabas de subir a nivel 100? ¿En serio? Sí De golpe No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué desgraciado Vale, vamos a por el Griden Vamos a por el Griden Con el Griden Estoy chetando Estoy chetando a la Ay, vámonos Vámonos Picoteo no Picoteo no Aquí está Vámonos Sí Dos minutos y medio quedan, eh Dos minutos y medio Dos minutos Yo creo que si captura al autobús Le cheto otra vez de nivel O no, no Le doy la piedra y le cheto de nivel La piedra, básicamente Vale, Griden está por aquí Vámonos, Griden Tienes que capturarte a la primera, eh Por favor, no me la líes No me la líes Vamos, vamos, vamos Deberías estar aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo ya no quiero aprender movimientos Conserva a los coño ¿Dónde estás? Ay, 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 ay Aquí está el Griden Vámonos Venga, vas Tengo para aprender ataques Tengo para aprender ataques Tengo para aprender ataques Ya, ya, ya me lo he imaginado Ya me lo he imaginado Tú también para que lo subes al nivel 100 Vámonos Dos minutos Vamos, vamos, vamos Vale, Griden Uh, tenemos la niebla No pasa nada Acopio bol Las acopio bol son Jesucristo Las acopio bol son Jesucristo Vámonos Vamos, vamos, vamos Uno Dos Tres Vamos ¿Cómo creer para aprender ataques? Vámonos Ahí está He capturado el Griden ya Vale, vale Que no para A aprender ataques Escúchame Uh, me quedó Ya está, lo tengo, lo tengo, lo tengo A volar, a volar, a volar, a volar, a volar, a volar Vale, vale, vale Esto me interesa, esto me interesa Vale, le puedo dar objetos, ¿verdad? Si no se me ha acabado el tiempo Eh, sí Es muy perro Ya, es un poquito perro, la verdad Pero Es un perro Porque, joder En verdad, más con ventaja Lo siento, lo siento Hoy, hoy con ventaja Vale, eh Vamos con esto Esto se lo voy a dar Esto dicho Perfecto Vale, ¿y tú qué tienes? Puedo meterme al agua ¿Cuánto tiempo queda? Queda un minuto Y diez segundos Si entro en combate con él, lo capturo, eh ¿En serio? Ah, bueno, claro, sí, sí Vale, voy a chetarlo de niveles Voy a chetarlo de niveles Quiero que aprenda cositas nuevas Vamos, bolsa Vale, vale, vale ¿Dónde estás? Autobús Autobús ¿Dónde está el autobús? Está aquí el autobús, pero no está Dale, cinco, dale, cinco Vámonos Cincuenta segundos A los niveles No me juegas que es de los que salen que no salen Porque no he aprendido nada No lo sé Puede ser Puede ser, no lo sé Porque aquí hay unos beguedas que creen que me quieren partir Y ahora, no aprende nada Tengo que ir a 100 Pokémon y recordarle movimientos No, 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 no Treinta y cinco segundos Nada, nada Treinta y cinco segundos Treinta Vale, yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Vale, vale, vale Yo lo puedo hacer Oye, nos ha sobrado hasta tiempo en esta ocasión ¿Qué dices? Te ha sobrado a ti Ya, bueno, eso es verdad Bueno, no, yo no he capturado a los tres, ¿eh? Entra, entra Uno Diecinueve ¿Solo tienes uno? Claro, Enz Solo tengo a la lactozol He perdido mucho tiempo en adivinar el posse Mierda Diez segundos Diez segundos Tengo que entrar en la pantalla Pues yo voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Caramelos Dinamax Oh, qué desgraciado No he pensado en eso Griden, ahí está Y se va a terminar ya el tiempo En un segundo Y ahí está Oh, perfecto Perfecto Me ha dado tiempo para hacer una cosa increíble Qué desgraciado Vale, vale Ahí está Tenemos ya todo el tiempo Pero yo también A mí también me ha dado tiempo A hacer una cosita Bastante increíble A mí me ha dado tiempo A hacer una cosa Que te voy a decir nada más Tira el Pokémon al combate Uh, qué cerdo eres Vale, voy a quitar este movimiento Me voy a quedar así con este Griden Y Enz ¿Estás preparado? Estoy preparado Vamos a ver qué es lo que pasa Y ya lo tenemos aquí El equipito Bueno, el equipito Los dos Pokémon que tenemos Que son Wubat y Griden Y aquí tenemos a Charmy Que tiene ¿Qué haces con este equipo? Es que eso es Como me equivoco con los fósiles El tuyo es Artozol, ¿no? Sí, ya está No tengo más Ay, pobrecito Voy a ver Voy a ver qué pasa Venga Pero ten cuidado con ese Artozol Uy, tengo miedo Tengo bastante miedo Cuidado Vamos a ver Vamos a empezar el combate Cuando caiga el terreno de combate Te voy a decir una verdad Uf Sobre ese bicho Que te va a hacer mucho daño Y que me ha dado tiempo Hacer en los dos últimos Tres segundos Los caramelos Dinamax, ¿no? No, no hay otra cosa más No, más cosas no Más cosas no Que el público ya ha visto Ay, ay, ay Ahí viene Artozol Aún yo no le he visto caer Acaba de caer Artozol Tiene los Fs de ataque al máximo ¡Qué zorro! ¡Qué maldito zorro! Mmm Con que con esas vamos, ¿no? Exactamente Mmm Con que con esas vamos, ¿no? Exactamente Como los aldeanos del Minecraft O sea, los aldeanos del Minecraft ¡Ahí va! Se viene He liberado a la bestia La bestia Además, tiene todos los caramelos Dinamax O sea, que no quiero saber los peces que tiene esto Todos los caramelos Vaya, vaya Le he dado todo Míralo Míralo, 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 míralo Vaya, vaya 330 peces que tiene el bicho Uy, 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 uy Mucha vida, ¿no? Para eso ¿Esfuerzo? Ops Ops Maxi, tormenta Ops ¡Pum! ¿Qué? ¡Pum! ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado? ¿Tenías banda Focus? ¡Sí! ¿Sabes que las Dinamax Creo que pasa en la banda Focus? ¡No me lo puedo creer! He muerto ¿Qué dices? ¿Desde cuándo eso? Creo que desde siempre No me lo puedo creer ¿Existe esto? Ya, ya, ya No me lo puedo creer Estoy muerto Griden Vamos, Griden La ardilla que se vio 27 millones de veces Antes de que Nintendo la confirmase Sí, es verdad Es verdad Uy, esto puede estar Uy, esto puede estar bastante Nada, nada Que no Que va a estar reñido Ahora me vas a hacer la Dinamax Y me vas a estolear un turno Porque es así de guarrano ¿Ah, no? Maxito en venta Vamos, Griden Que paliza me ha pegado Mi dragón 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 Que paliza me ha pegado Enx, Enx La táctica del esfuerzo Se me ha ido a la verga Porque me ha roto la banda Focus Y encima Con tus mierdas de EVs en ataque Me ha reventado de un golpe Porque te iba a meter tal contraataque Que te iba a hundir en la miseria Iba a hundir en la miseria Que suerte Bueno, pues gente Ya está Que desgraciado Chicos No os pedáis la primera parte En el canal de Charmy Para saber quién de los dos Ha ganado Porque quizá Ha ganado él las dos Quizá he ganado yo Las dos, ¿no? Pero bueno Pero podría haber ganado una O otra Eso es Chicos Muchísimas gracias a todos Por haber estado por aquí No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros a mi canal Y al de Charmy también Que lo tendréis en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y hasta la próxima Chao Chao Chao